Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues en Pakistán el Parlamento eligió a Mamoun Hussein como nuevo presidente de esa República Islámica, surgido de la Liga Musulmana. El político y empresario textil va a suceder a Asif Ali Sardari, quien concluirá su mandato el 8 de septiembre. Esta decisión ya fue criticada por el partido del pueblo pakistaní, del mandatario Sardari. En Pakistán el cargo presidencial lo designa el Parlamento Nacional y los diputados de las cuatro provincias de ese país. Por supuesto, un país que ha tenido siempre mucha agitación al respecto. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.